Mediante la modalidad ventosa, el joven que aparece en este video se las arregló para ingresar a una construcción y robar herramientas. El hecho ocurrió hace algunos días en una obra que se ejecuta en pleno centro de Ocaña, específicamente en la carrera 11 con calle 10. Lamentablemente logró salirse con la suya y llevarse una pulidora y cable número 8. Nosotros siempre en las obras dejamos la herramienta y los materiales de trabajo y nos enteramos el lunes que alguien forceguió las puertas de aquí de la obra. Tal vez se dio cuenta que estábamos trabajando y se robaron una pulidora y material de construcción. Eso nos afecta realmente a todos porque Ocaña realmente está sumida en la inseguridad total y le roban a uno la herramienta, el trabajo con lo que uno trabaja o a los dueños de la obra, pues van a uno fregados. Trabajadores lamentan que ya no puedan dejar sus herramientas en las obras y que deban movilizarse con ellas a diario ante el acecho de los ladrones. Ahora no se puede dar papaya, nosotros optamos por llevarnos todos los días la herramienta, porque siempre en las obras dejamos la herramienta de un día para otro. Y ahora pues no dejamos nada, ni siquiera ni una puntilla porque ahorita se roban hasta un hueco aquí en Ocaña y esa inseguridad que hay no da garantía de nada. Todo parece indicar que el joven responsable del robo ya había realizado un estudio previo de la obra. Pues los ladrones están estudiando, esos ladrones prácticamente tienen inteligencia, pasan por las obras, están mirando en bodegas, en casas de construcción. Ya lo deducen, saben que uno tiene herramientas, que hay material de trabajo. Yo creo que sí, pasan primero y analizan y después miran a ver cómo van a entrar en la noche. Ante estos hechos, la Policía Nacional aseguró que vienen trabajando fuertemente para disminuir el delito de hurto en la ciudad. Dentro de las actividades preventivas en el Plan Navidad 2022 estamos realizando controles a través de cada una de las ofertas institucionales que tenemos. Tenemos grupos de policía judicial, tenemos grupos de GOES, grupos de infancia y adolescencia. La inteligencia están trabajando todos de manera articulada con el fin de evitar que se nos presenten hurtos en nuestras residencias, en los locales comerciales y en las vías públicas de nuestro municipio. Entre tanto, afectados solicitan a la comunidad no comprar los elementos robados en caso de que los ofrezcan en venta, pues eso contribuye a la proliferación del delito en la ciudad.